No venceda a mí la rocina, que al malo no lajecés. No venceda a mí la rocina, que al malo no lajecés. Las encámeras serán, que al escarte lo larga en pie. Las encámeras serán, que al escarte lo larga en pie. Las encámeras serán, que al escarte lo larga en pie. Las encámeras serán, que al escarte lo larga en pie. Las encámeras serán, que al escarte lo larga en pie. Las encámeras serán, que al escarte lo larga en pie. Las encámeras serán, que al escarte lo larga en pie. Las encámeras serán, que al escarte lo larga en pie. Las encámeras serán, que al escarte lo larga en pie.